Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Australia 2020 de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana, este 15 de marzo, se va a disputar el Gran Premio de Australia de la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 siendo esta la primera de esta nueva temporada y además se disputará como siempre ha sido desde el año 1996 en el circuito, en la pista callejera de Albert Park en la ciudad australiana de Melbourne y bueno, como sabemos, la temporada 2020 de la Fórmula 1 va a comenzar con toda esta ola que ha ocurrido con respecto al coronavirus que bueno, incluso ya llegó a suspender una carrera de la Fórmula 1 que iba a ser en China y bueno, y además espero que sea una muy emocionante carrera espero ver una gran lucha abierta en tanto entre Mercedes como en Ferrari o Red Bull así que bueno, espero que Ferrari tenga, espero que Ferrari este año tenga mejores resultados que los que tuvo el año pasado exceptuando las tres carreras de Bélgica, Italia y Singapur que es la que ha ganado así que bueno, espero que Ferrari empiece fuerte este año 2020 la Fórmula 1 con el Gran Premio Australia así que bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!